Música Con el moreno en su piel y su voz la creencia Bajo el aroma feliz del amor de su barrio Ganas de darte y vivir despertaban sus manos No sé que fue el amor y la puso en su canto Y que su canto llenó cuando la vio partir De buenos aires morena, ojos de llama y milagro La agua de peces que entregan sus labios quemando Música Cuando regresan en el sur, ni la paz se alcanza Relampaguea de amor y el adiós de la desnalea Que la vida se alcanza Hay que robarla del sur y a la vida llevarla Darle a la noche la luz de su risa cerrada Y sé que fue tan deudor cuando pudo contrarla Ella sus brazos volvió por caminos del sur De buenos aires, morena, hay que robarla cantando Pájaros y estrellas la vienen llamando Y las cigarras del viento De buenos aires, morena, hay que robar